Estamos en Mundo Disperso. El otro día empezó a circular en internet un video que enseguida se hizo viral y fue noticia en muchos medios. Un video inédito, muy cortito, de media hora o menos, que aparece Almendra, no solo tocando, cantando, sino actuando. Es como una peliculita simulando o parodiando a Help de los Beatles, pero con artistas argentinos. Estaba Almendra, estaba Lito Nevia, estaba Palito Ortega, La Joven Guardia, varios artistas, María Banner, varios artistas argentinos que pertenecían todos a la RCA. No, grababan en la RCA. Y nadie se explicaba de dónde había aparecido ese video, por qué había estado inédito 50 años. Bueno, la gran pregunta que recibió Rodo García, protagonista de ese video, fue eso. ¿Qué pasó? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cómo fue? Bueno, contanos, Rodo. Bueno, eso fue en el año 69. La RCA latinoamericana todos los años hacía una convención cada año en un país distinto, ¿no? Cada una de las filiales lleva lo que va a ser su programación del año, los lanzamientos de nuevos artistas, en fin, toda la actividad para el conocimiento del resto de las filiales, ¿no? Entonces a la RCA de aquí se le ocurrió, en lugar de llevar simplemente, normalmente se lleva como una caja, un pack con long play en aquella época, ¿no? De los artistas estos, ¿no? De las nuevas producciones, lanzamientos y demás. Y se les ocurrió como una cosa así, este, original, mandar esta especie de videoclips, que no eran videoclips porque no existía el video, era con filmico todo. Entonces mostrar estos clips, digamos, de determinados artistas y ponerlos todos en una película con una especie de historia que vaya ligando la actuación de un artista con la de otro, ¿no? Que vaya vinculando un clip con el otro. Y, bueno, nos propusieron formar parte de eso, ¿no? De participar de eso, no solamente haciendo un tema, sino también participando de las historias así, medio como actores, ¿no? Y también hacer la música incidental de la peliculita esa. Y, bueno, para nosotros nos pareció algo muy, muy, este, qué sé, atractivo. Nosotros no teníamos la más mínima experiencia en ese tipo de cosas y por eso no nos interesó más todavía. Así que, bueno, nos aprendimos a hacerlo, nos juntábamos a las mañanas en la productora, nos llevaban ahí en un vehículo a diferentes lugares, ¿no? Locaciones, y ahí nos enterábamos qué era lo que decía el guión, qué era lo que teníamos que hacer. Corriendo por la calle, cayéndose. Corriendo por la calle, sí. Otras veces filmamos por Palermo, los bosques de Palermo, en el campo de golf. Y después, bueno, vino la parte esta de también hacer la música incidental. Al principio, así, nosotros de medio de pudorosos, habíamos pensado en invitarlo a Rodolfo al Churrón y algún otro músico, también para que sumen ideas y demás, ¿no? Y después, bueno, por un tema así profesional de cachets y de ese tipo de cosas, no se pudo hacer. Entonces, nos metimos nosotros en el estudio un día a la noche, y sería tipo ocho, nueve de la noche, y con el director. Entonces el director nos pedía cosas, ¿no? Decía, bueno, necesito doce segundos de una música que sugiera suspenso. Entonces, bueno, a ver, tal cosa. Y se nos ocurrían cosas. Y hacíamos dos o tres tomas con ideas diferentes, a ver cuál podía cuajar, ¿no? Y además usamos como leitmotiv el tema La Biel en tu Ventana, que estaba nuevito, Luis. Recién lo había compuesto, ni lo habíamos armado para el grupo, ni nada, ¿viste? Existía el tema, lo teníamos orejeado de que nos lo había pasado Luis con la guitarra. Así que eso figura como una especie de leitmotiv del... Claro, es la música de apertura del video, la melodía, sin la letra. Ese tema lo grabó Spinetta, acompañado por vos, ustedes dos solos, ahí en el MTV, en el amplague de MTV en Miami, en el 98 o 97. Claro, y en la peliculita aparece varias veces. Aparece también como música del organito. Ah, el otro momento, que es la música que sale del organito. Digo, un actor hace que toca el organito, claro. Exacto. ¿Y estuvieron mucho grabando la música incidental o le salió así al toque? Sí, no, 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 salimos al otro día a la mañana, con el sol y la cara. Nos quedamos toda la noche, toda la noche laburando en cosas, detallecitos. Y la verdad que fue muy, muy, al final, al final que terminan medio con un blues. La verdad que nos resultó así apasionante, viste, porque llevamos todos los instrumentos, más instrumentos que había ahí en el estudio, había un órgano tipo Hammond, que también lo usamos. Y la verdad que fue muy, muy, muy copado, ¿no? El equipo técnico era el mismo con el que habíamos grabado el clip ese de Campos Verdes, que se había grabado, se pasaba... Claro, en el Campos Verdes de Almendra, muchos, algunos en internet comentaron, no sé si será cierto, que Spinetta estaba vestido igual, con un enterito blanco, o claro, tanto en Campos Verdes como en este video que apareció ahora. ¿Es así? Sí, 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 sí. Pero no es que fue el mismo día. No, no, el mismo día no, no. El Campos Verdes fue mucho antes. Esto lo dirigió Mario Breyer, su mujer, Pili, era como la productora, una mina muy activa. Y bueno, pero fue eso, fue para presentarlo en la convención de RCA que se hizo en Río de Janeiro. Inclusive hay detalles que tienen que ver con eso, viste que hay una parte hacia el final que aparecemos en la fábrica de RCA, donde se prensaban los vinilos, ¿no? ¿Dónde estaba la fábrica esa? Estaba en Saavedra, ahí. El edificio sigue estando intacto, igual que en aquel momento. En la calle Paro y Cien, García del Río, Tronador. Es una manzana completa y tiene como tres pisos para arriba. Y en una parte del edificio había un piso completo lleno de prensadoras que laburaban, una fábrica laburaba las 24 horas del día, ¿viste? Y cambiaban tres turnos funcionando a full, ¿no? Y hay una parte que se muestra en las prensadoras esas, que también era una manera de que la compañía, la filial argentina, le muestre al resto de las filiales un poco el poderío de la RCA de acá, ¿no? Con su fábrica. Bueno, en todos los países tenían fábrica de vinilos. Algunos los mandaban a fabricar a otros países. Contaban en Itonevia que se quedó con un vinilo de esos, de recuerdo. Claro, claro. De ese día de la fábrica esa. Sí, 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 se aparece sobre el final también una especie de folleto que tiene forma como desplegable, que es como una flor, tiene forma de flor. Eso era el packaging a donde adentro iban los discos de los artistas que la RCA quería promover, ¿no? Claro. Rodo, para terminar, la última. ¿Tenés idea de por qué apareció ahora el video que estuvo inédito durante tantas décadas? Sí, aparentemente el guionista del video tenía esta copia, ¿no? Y falleció. Y el hermano, que es amigo de Fernando Martín Peña, tenía esto, tenía esta copia, pero él no sabía muy bien de qué se trataba eso. Muy buena, muy buena. Bueno, seguimos en Mundo Disperso, escuchando Final de Almendra, que es el tema que está en el video del cual nos hablaba recién Rodo. ¡Mundo Disperso, escuchando Final de вокруг primo sur hacks! ¡A slime, video of course! ¡Mundo Disperso, escuchando Final de ir con Mundo! Detrás de la gran ciudad vestido de gris Y dejé mis zapatos para un arlequín Que una vez se llamó Fermín Y fue piel al fin 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 Quiero madrugar Con los grillos y las plantas y voy a gritar Vivo aquí Yo nací después De la gran ciudad Y hoy habrá función Para ver un arlequín bailando sobre el sol Sobre el sol Sobre el sol ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.